A continuación, queremos dar la bienvenida a la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Al maestro Rodrigo Dosal Ulloa, Director General del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Alicia Ibarra Barajas, Maratonista Destacada en Silla de Ruedas. Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Licenciado Arturo Elías Ayub, Director General de la Fundación Telmex-Tetzel. Doctor Leonardo Lomeli Venegas, Secretario General de la Universidad Nacional Autónoma de México, en representación del Doctor Enrique Luis Graure, Rector de la UNAM. Ana Gabriela Guevara Espinosa, Directora General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE. Miguel Ángel Vargas, Maratonista Corredor de las 39 ediciones anteriores. 36 ediciones, perdón. Licenciado Carlos Padilla Becerra, Presidente del Comité Olímpico Mexicano. Y la Doctora Claudia Sheinbampardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. De igual manera, agradecemos la presencia de los directores del deporte de las distintas alcaldías, fundaciones, causa, corre con causa, maratonistas y representantes de los clubes, de corredores, así como de nuestros integrantes del Gabinete de la Ciudad de México. Damos de igual manera la bienvenida al licenciado Víctor Hugo Romo Guerra, alcalde de Miguel Hidalgo. Manuel Negrete, Arias, alcalde de Coyoacán. Evelyn Parra Álvarez, Presidente de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte del Congreso de la Ciudad de México. A continuación, escucharemos las palabras por parte del Maestro Rodrigo Dosal Ulloa, Director General del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Para nosotros, el deporte es salud, el deporte transmite valores, el deporte es convivencia, para nosotros, el deporte es cultura. Con base en ello, presentamos la Maratón de la Ciudad de México, Telcel 2019. La Maratón de la Ciudad de México, Telcel, es más que una carrera, es una celebración de la ciudad. Es por eso que para la identidad visual de los próximos años, integramos a la ciudad a través de sus monumentos. El Ángel de la Independencia, la Biblioteca, la Torre Latinoamericana, el Monumento a la Revolución, el Castillo de Chapultepec, son unos ejemplos de ello. Pero también de nuestros ciudadanos. Con un diseño basado en la pictórica, la geometría, el colorido y la riqueza de los textiles mexicanos. monumentos, ciudadanos, textiles. Ahora veremos el video de nuestro Maratón. audio. Gracias. 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 Hablando ahora de nuestra identidad gráfica. Nuestro logo es una abstracción geométrica del ángel de la independencia, que como ustedes saben representa la Victoria Alhada. Podemos ver nuestro logo a una sola tinta y a colores. Y para hablar del patrón. Nuestro patrón está conformado por los monumentos emblemáticos, como comentábamos, y distintos ciudadanos corriendo. La versatilidad nos permitirá aprovecharlo en un gran número de aplicaciones. Aquí podemos ver nuevamente nuestros monumentos. Los corredores. Y nuevamente los corredores. Desde el mariachi hasta la catrina, formando parte de la identidad cultural. Nuestra visión está conformada por resaltar eso, la magnificencia cultural de nuestra ciudad. Hablando de la convocatoria. Como ustedes saben, el día del maratón es el día 25 de agosto. La salida será en Insurgentes a un costado de la Biblioteca Central de la Universidad. La meta en el Zócalo de la Ciudad de México. Hablemos de la ruta. La ruta, como señalaban aquí detrás, al revés. Salimos de la biblioteca para llegar hasta el Zócalo Capitalino. El cambio de altimatría se vuelve un benefactor para los corredores. Participantes. La convocatoria está abierta para 30.000 participantes. Como saben, de una edad mínima de 18 años cumplidos. Invitamos a 16 atletas elite, etiqueta oro por parte de la IAF. Ocho mujeres y ocho hombres. Desde la categoría libre, 18 a 34 años. Máster, 35 a 39. Todas las categorías de veteranos hasta más de 65 años. Discapacidad motriz y discapacidad visual. Hablando de la premiación. Desde los 550.000 pesos al primer lugar. 245.000 pesos al segundo lugar. 180.000 pesos al tercer lugar. Hasta los 12.000 pesos al décimo lugar. El bono por cronometraje se mantiene. 550.000 pesos al récord maratón de la Ciudad de México. Tanto en rama femenil como en la rama varonil. Y al primer mexicano que llegue dentro de las primeras tres absolutas. 200.000. Al igual que a la primera mexicana que lo haga. En cuanto a los premios en discapacidad motriz. De 61.000 hasta 18.000. Discapacidad visual, el mismo caso. Y el agregado de categoría por edad. Desde 12.000 hasta 5.000 pesos. Las certificaciones. Vamos a estrenar la etiqueta oro. Siendo la primera y única maratón en Latinoamérica con esta distinción. La categoría Wanda. Que es clasificatorio para el Campeonato Mundial de Maratón por categorías Wanda. Cuya primera edición se llevará a cabo en Londres 2020. Por parte del Council for Responsible Sports, el Evergreen. Primera y única maratón en Latinoamérica con esta distinción. Y además es clasificatorio para el Maratón de Boston. Boston Clare Fire. La Maratón de la Ciudad de México. Telcel es una carrera avalado por AIMS. La inscripción y el kit. El kit de competidor y servicios incluye la playera oficial de la carrera. El número de competidor impreso. El chip para cronometraje electrónico. Hidratación con Gatorade y EPURA a lo largo de la carrera y en la zona de recuperación. Medalla de participación al corredor que cubra la distancia oficial. Paquete de recuperación en meta. Guardarropa y seguro para el competidor. La entrega de kit es desde el jueves 22 de agosto hasta el sábado 24 de agosto. El precio de la inscripción, 650 pesos. Las inscripciones pueden realizarse en la plataforma, al igual que en Tiendas Martí, Outlet Martí y Sports City. Las inscripciones están abiertas desde hoy a partir de las 12 del día. Para hablar de nuestros patrocinadores. El naming corresponde a Telcel. Es presentado por Aeroméxico Delta. Los patrocinadores oficiales son Gatorade y EPURA, Manpower, Chilango, Sports City, Martí, Garmin, Red Bull y Canon. Será operado por Emoción Deportiva. Y este es un maratón con causa. Las siguientes fundaciones así lo avalan. Fundación Paola Espinosa, Naturalia, Educación para Compartir, Angelitos de Cristal y Amanc. Nuestros socios institucionales, CONADE, el COM, la Universidad Nacional y la Federación Mexicana de Atletismo. Las certificaciones, como veíamos hace un momento, estrenamos la etiqueta oro. Por último, quisiera agradecer la colaboración de Pictolen por su trabajo creativo y también al equipo de la Coordinación de Comunicación Ciudadana, encabezado por Iván Escalante, que nos han apoyado en todo este proceso. Muchas gracias. Fueron las palabras del Maestro Rodrigo Dosal Ulloa, Director General del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Queremos también agradecer la presencia de Beatriz Adriana Olivares Pinal, Directora General del Instituto de la Juventud. A continuación, escucharemos las palabras del licenciado Arturo Elías Ayub, Director General de la Fundación Telmex Telcel. Bueno, pues yo nada más, muy breve, agradecerle a la Jefa de Gobierno, a Rodrigo, por invitarnos otra vez a Telcel a participar en este gran evento, uno de los grandes eventos deportivos a nivel mundial, uno de los 10 mejores maratones del mundo, además, así es que, pues muy, muy contentos de participar, con una grata sorpresa del logo que a mí me pareció padrísimo, así es que muchas felicidades. Decirle a Rodrigo que, claro que puso los edificios más importantes de nuestra ciudad, pero por ahí se le olvidó el Museo Sumaya. Y lo menciono porque, pues comentarles nada más que la aplicación de Telcel, que ya la han bajado más de 100 mil personas, la aplicación de Telcel para el Maratón de la Ciudad de México, pues está padrísima. Y solo como dato curioso, hablando del Museo Sumaya, se tomaron más de, en el maratón anterior, más de 25 mil selfies los corredores en el museo que se publicaron en la aplicación, pero la aplicación te da tips de alimentación, tips de cómo llevar tu entrenamiento, la ruta de la carrera, dónde va a haber hidratación, o sea, te da muchísima información muy padre. Y bueno, pues yo nada más de verdad felicitarlos, jefa, agradecerle muchísimo que nos hayan invitado otra vez a participar y con mucho honor y con mucho orgullo, Telcel, otra vez es parte de este gran evento. Muchas gracias. Fue el mensaje del licenciado Arturo Elías Ayú, director general de la Fundación Telmex Telcel. Enseguida, escucharemos las palabras de Ana Gabriela Guevara Espinosa, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE. Gracias, muy buen día a todas y a todos, saludo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a sus compañeros del Presidium. Pues simplemente felicitar a Rodrigo por este primer paso, en este primer maratón que le toca a este nuevo gobierno, y pues con esta grata sorpresa de ver estos íconos de la ciudad y coincido con Arturo de ver la transformación que se puede hacer del ángel y lograr esta fotografía que estoy segura que será un éxito. Y pues que no podemos dejar de impulsar y de trabajar por este deporte tan fácil que es correr y que el maratón de la Ciudad de México pues siempre se ha distinguido por ser un ícono, no solamente la ciudad, sino un referente también de nuestro país, al ser uno de los maratones más importantes del mundo. La Ciudad de México hoy por hoy pues no deja de ser un referente importante global de nuestro México y el maratón aporta mucho de ello. Por lo tanto, pues los felicito, agradecer a los patrocinadores, a Arturo Elías y a Telcel, que siempre han sido entusiastas y siempre preocupados por apoyar la materia deportiva y pues con el mejor ánimo también como responsable del Deporte Nacional de seguir acompañándoles y desear el mejor éxito a quienes participen y a toda la organización y que pues estaremos aquí el próximo 25 de agosto para arrancar el maratón, una edición más del maratón de la Ciudad de México. Muchas gracias. Fueron las palabras de Ana Gabriela Guevara Espinosa, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE. Enseguida escucharemos el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias. Pues es el gusto de presentarles la nueva edición del maratón de la Ciudad de México. Gracias también a Telcel por este patrocinio y a todos los que participan en los patrocinadores de este maratón. y decir que vamos a mantener al maratón de la Ciudad de México entre los 10 primeros del mundo. El esfuerzo que estamos haciendo es importante y es parte de esta política de promoción de la cultura del deporte, del deporte en la Ciudad de México. recordarles que hay tres ejes en los que estamos trabajando. El primero es el trabajo que estamos haciendo con promotores deportivos, que ya este mes va a llegar casi a dos mil promotores deportivos que están activando físicamente a toda la ciudad. El objetivo es activar al menos a un millón de personas durante este año que están trabajando tanto en los pilares, en los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, como en los distintos deportivos y módulos deportivos que hay en las distintas alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, son dos mil promotores que tienen una beca del gobierno de la ciudad entre seis mil y nueve mil pesos, que además de hacer deporte, su objetivo es promover el deporte en las distintas colonias, barrios y pueblos, y particularmente en aquellas colonias de mayor marginación social y mayores niveles de violencia en la ciudad. Este es un elemento sustantivo. Lo segundo es el fortalecimiento de nuestras escuelas deportivas y en este esquema de promoción del deporte comunitario estamos trabajando ya con el Comité Olímpico, ya hemos solicitado el permiso en lo que serán las primeras Olimpiadas Comunitarias de la Ciudad de México. Nuestro objetivo es a partir de cerca de diez disciplinas, que haya equipos o deportistas individuales en distintas categorías que compitan entre barrios, pueblos de las distintas alcaldías, de las 16 alcaldías, hasta llegar a la final de estas Olimpiadas Comunitarias que serán entre septiembre y octubre de este año. Ya nos acercaremos a la Universidad Nacional Autónoma de México porque queremos que esta final se lleve a cabo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para que las familias vayan a ver a sus hijos porque es de todas las categorías, niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, para activar físicamente a la ciudad y al mismo tiempo promover la cultura del deporte como una cultura de la paz. Además de este tema, repito, estamos fortaleciendo nuestras escuelas deportivas y por supuesto el deporte de alto rendimiento. Y en el deporte de alto rendimiento hay un fondo en donde nosotros hemos aportado alrededor de 10 millones de pesos y estamos buscando que los privados aporten peso a peso para apoyar a los deportistas de la Ciudad de México y recuperar el lugar que alguna vez tuvo la Ciudad de México en las Olimpiadas Nacionales, activando desde el deporte comunitario hasta el deporte de alto rendimiento en la Ciudad de México. Y el tema del maratón se inscribe perfectamente en este proyecto, de tal manera que la ciudad siga siendo un referente internacional en algo tan importante como los maratones internacionales y sirva también para que los jóvenes, hombres y mujeres vean en el maratón una forma de participar en este deporte tan importante que es correr. Y quiero decirles que también tenemos aquí nuestros participantes en el gabinete, no solamente el deportista que ya conocemos que es alcalde de Coyoacán, sino al secretario de Obras, que es maratonista desde hace siete años del maratón internacional de la Ciudad de México. Lo voy a presumir porque corre todas las mañanas aquí en el centro de la ciudad. Si ustedes quieren hacer una gestión con el secretario de Obras, pueden atravesarse a las cinco de la mañana para encontrarlo corriendo aquí en el Zócalo. Así que muchas gracias, muchas gracias a Rodrigo, muchísimas gracias Ana por estar aquí con nosotros y gracias a todos ustedes. Las palabras de la doctora Claudia Sheinman Pardo, jeja de gobierno de la Ciudad de México. A continuación, voy a pedirle al Presidium que sea tan amable de mantenerse de pie para que los medios impriman sus diferentes placas. Adelante. Gracias. Bien, de esta manera damos por concluido la presentación del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2019. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Ciudad innovadora y de derechos. Buenos días, buenas tardes. Gracias. Gracias.